Falta muy poco para que esta tercera temporada termine, ya tenemos un posible evento final que dará inicio en las próximas semanas. Este evento final tiene que ver con la nave espacial que despegó hace algunos días. En esta nave se encontraba un ser de otro planeta llamado el astronauta ancestral. Esta astronauta tiene una conexión con personajes de anteriores temporadas. En el video de hoy les hablaré acerca del posible evento final, de los misterios que oculta el astronauta y la conexión que tiene con personajes de anteriores temporadas. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas videos como este. De igual manera me ayudarías muchísimo dejando tu poderoso like. Si quieres ganar pavos gratis no olvides participar en la dinámica Fortnite Responde para ganar 1.000, 2.000, 5.000 y hasta 13.000 pavos. Fortnite tiene un multiuniverso demasiado grande y para prueba de esto podemos poner como ejemplo a Yonesi, ya que existen demasiados Yonesis de diferentes realidades. Tenemos al Yonesi del Bunker de la temporada 9, también a John Jones que salió en el evento final de la temporada 2 y en esta temporada tenemos a Yonesi buceador. El astronauta ancestral tiene una enorme conexión con la temporada 3 del capítulo 1, ya que en este capítulo Fortnite introdujo 3 personajes que tienen que ver con el espacio. Estos 3 personajes son el viajero oscuro, espacial y lunática. Los tres portan un uniforme espacial y el mismo símbolo además de una palabra que dice espacio. En esta tercera temporada Fortnite nos presentó un teaser en donde se podía ver el traje de un astronauta. Este estaba cargando lo que parecía ser una luna en miniatura. Además de esto, en el evento final de la segunda temporada nos mostraron unos retratos en los cuales se encontraba un astronauta ya demasiado viejo. Esta astronauta puede ser el astronauta de la temporada 3 llamado espacial. Por su aspecto ya sabemos que se trata de Yonesi de otra realidad. Fortnite con todas estas imágenes que nos ha mostrado en la temporada actual, además de la nave espacial que despegó hace unos días, quizás nos quiera decir que la temporada 4 su temática será de cosas que tengan que ver con el espacio, como astronautas, nuevas zonas como la luna, gravedad cero, naves espaciales, entre otras cosas. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes acerca de todo esto. ¿Creen que la temporada 4 tenga que ver con el espacio? Regresando al tema del astronauta ancestral, hay muchas preguntas que surgieron cuando su nave espacial despegó y se fue de la isla de Fortnite. Una de estas preguntas es ¿A qué vino a la isla? Hay una respuesta para esto y se encuentra en una imagen del pase de batalla. En esta imagen podemos observar a la compañera del astronauta ancestral llamada Siona. Ella ya se encontraba en la isla antes que el astronauta. Posiblemente haya una nave más escondida en alguna parte de la isla y en esta nave pudo haber llegado Siona, ya que si observamos la nave en la que se fue el astronauta ancestral solo tiene un asiento. Así que puede que el astronauta haya llegado en busca de Siona para que le pasara información acerca de la isla y los seres que habitan en ella. Aún no sabemos si esos extraterrestres sean hostiles y quieran algún material de la isla. También algo que se puede ver en esta imagen es que se divide en dos partes. Por un lado, en la parte de abajo podemos ver agua, corales, algas marinas y un sinfín de plantas que nos muestran la temática de esta temporada que es del agua. Y la otra parte, que sería la parte de arriba, nos muestra el espacio donde hay varios planetas, estrellas, constelaciones, entre otras cosas. Esto sería una pista de que como ya les había comentado, la temporada 4 tratará del espacio. Aún hay muchos misterios por resolver, ya que el mundo de Fortnite es demasiado grande. Espero les haya gustado el video, recuerden dejar su like y activar la campanita de notificación para que no se pierdan el próximo video. Si te gusta mi contenido, me puedes apoyar en la tienda de Fortnite con mi código de creador isearch-rc-youtube. De esta manera estarías apoyando al canal. Gracias. Si llegaste hasta este punto del video, ya estás participando por mil, dos mil, cinco mil y hasta trece mil pavos. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejar tu like y responder a la siguiente pregunta en los comentarios con el hashtag Fortnite Responde. La pregunta es ¿Cómo se llama este personaje? Si te suscribiste, dejaste tu like y respondiste correctamente la pregunta, ganarás un punto. Las personas que logran acumular cinco puntos a lo largo del mes se podrán llevar los pavos ya mencionados. Yo daré a conocer a los ganadores a finales de este mes mediante mis redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y también aquí en YouTube. Es importante que actives la campanita de notificación para que te enteres rápido cuando subo video y veas si tú ganaste. Aquí les dejo algunas capturas de los premios que he entregado para que vean que esto es 100% real, no fake. Me gustaría que participaran ustedes en este video. Dejen sus teorías en los comentarios. Las estaré leyendo todas y a la mejor teoría le daré corazón y la sacaré en algún próximo video. De igual manera me ayudarían mucho suscribiéndose y activando la campanita de notificación para seguir apoyando esta serie de filtraciones y teorías en el canal. No olviden dejar su like, nos vemos en un próximo video. Cuídense, chao.